Alternando los movimientos corporales y la teoría, el significado de la música se explicaba con fundamentos en la Comuna 7, exactamente en el barrio El Campín. En estos momentos lo más importante es aprovechar el tiempo libre que tenemos, ya que estamos todos en casa, y bueno, aprovechar ese tiempo en algo que de alguna u otra forma nos forma como personas. El paisaje fue mejorando al conocer que en el barrio Ciudadela Pipatón de la Comuna 3, las artes plásticas cobraban importancia. Yo era uno de los que decía, yo no estudio virtual, a mí la virtualidad no me gusta, pero es más un tema de responsabilidad, si yo quiero algo, yo lo puedo hacer. Pero en el barrio cincuentenario de la Comuna 4 no podían faltar las recetas sobre la preparación de un buen sancocho, comenzaron a entregarse de manera virtual. Les voy a enseñar a hacer seis clases de sancocho en estos cuatro meses, esas clases de sancocho de las que he preparado toda la vida. La idea es transmitir los saberes y sabores a esa comunidad que está tan interesada en nuestra cocina tradicional. ¡Gracias! 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 Gracias.